Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre Frenbecky, lo que ha pasado con las chicas. Bueno, les comento que el día de hoy muchos fans están preocupados por el tema de que se ha anunciado de que un festival en el cual iba a estar Frenbecky se ha cancelado. Aquí vamos a hablar con respecto a esto, así que comenzamos con el video. Y bueno, lamentablemente siguen criticando, atacando a la actriz Frenbecky. Como sabemos, ahora último, la actriz ha sido duramente criticada en las redes sociales. Algunos fans mencionan de que no van a apoyar a la actriz, de que ya no la van a apoyar, entre otras cosas. Por otro lado, algunos fans mencionan de que sí, van a seguir dándole todo el apoyo a la actriz y la van a seguir apoyando en sus futuros proyectos. Pero bueno, el día de hoy se publicó este click que ustedes pueden ver. Bueno, el día de hoy se publicó en el cual básicamente vemos de que Frenbecky van a estar en un nuevo programa. Así, amigos, como pueden ver, las chicas súper felices, contentas. Muchos fans se alegraron un montón al ver que las chicas están invitadas en este evento. Así que los fans están esperando con mucha emoción para brindarle mucho apoyo a las chicas. Pero bueno, por otro lado, sí hubo también comentarios negativos hacia Frenbecky y pues también Becky, ¿no? Como les comenté y en otro video, algunos fans estaban mencionando de que Frenbecky no deberían estar juntas, de que ella ya debería más que todo trabajar de manera este individual. Estos son algunos comentarios de los fans en las redes sociales. Y bueno, ahora hablemos sobre algo que se anunció el día de hoy, quien sí preocupó a muchos fans. Lo que pasa es que básicamente salió este comunicado en el cual menciona de que el festival en China, el cual estaba ya programado, en el cual Frenbecky se iban a presentar, se ha cancelado. Sí, amigos, los organizadores decidieron cancelar este festival. En sí no se sabe el motivo real, pero hay muchos rumores en el cual menciona de que había algunos problemas con el tema de permisos y todo ello, ¿no? Entonces, al parecer, por ese motivo, los organizadores lo cancelaron, ¿no? Este festival en China. En sí, muchos fans estaban un poco tristes porque hay fans en China que querían ver a Frenbecky. Pero bueno, por otro lado, sí algunos fans mencionaban que no quieren ver a Frenbecky. Como les comenté ya en otros videos, sí, algunos fans más que todo de China mencionaban de que no iban a apoyar a Frenbecky, ¿no? Sí, muchas personas estaban diciendo que no le iban a apoyar a la actriz. Así que bueno, en sí no se sabe el motivo real, el por qué cancelaron este festival en China, en el cual se iban a presentar Frenbecky. No solamente se iba a presentar Frenbecky, sino que también otros artistas se iban a presentar. Pero ya como les dije, el festival, los organizadores, como lo han cancelado, no se van a presentar ni Frenbecky, ni tampoco los demás artistas que iban a asistir a ese festival. Así que aún ustedes cuénteme qué opinan. Y bueno, también les comento de que los fans también están tristes en las redes sociales porque mencionan que justo para este festival en China, Becky está bastante emocionada. Es más, sigue está practicando. ensayando, este, para cantar una canción en chino, ¿no? Con su acento chino, básicamente. Entonces, este, Becky se estaba preparando muchísimo para este festival en China que se iba a realizar. Pero ya con esta noticia que lo cancelaron, pues los fans están tristes porque mencionan de que sí, Becky está emocionada y de que ella estaba practicando un montón para este evento. Así que bueno, una triste noticia en sí con respecto a este tema. Lo cancelaron, pero bueno, seguir apoyando a Frenbecky. Esperamos de que los mensajes negativos paren. Y bueno, también el día de hoy, Frenbecky hicieron un like, tanto como... Y bueno, también el día de hoy, Frenbecky hicieron un like. Ambas chicas estuvieron interactuando con sus fans. Ahí vemos a Becky, súper linda, hermosa ella. Todavía le preguntaron con respecto a su cumpleaños, ¿no? Que de Becky, que sería en el mes de diciembre. Y también Frenbecky, súper linda, ella también estuvo interactuando con sus fans. Así que bueno, darle puro, pero puro amor a las chicas. Esperamos de que todo esto, con respecto a todo lo que ha sucedido, se solucione muy, pero muy pronto. Recordemos de que Frenbecky actualmente ha tomado acciones legales junto con la empresa. Está tomando acciones legales con respecto a todo lo que ha sucedido. Y pues básicamente todos los fans desean de que se haga justicia para Frenbecky. Así que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan. Déjenme sus comentarios. Ahora sí, terminamos el video. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. No se olviden mucho. No se olviden. No se olviden mucho. No se olviden mucho. No se olviden mucho. No se olviden mucho.